¿Se llama Ball Pro? Ball Pro ¿Ah? No bueno, no lo sé ¿Qué tiene que tener? Go Pro Go Go Ah, Go Go, ir, ir Oh, Go Go Pro ¿Y Pro qué significa? Profesional Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos acá con mi abuela El video de hoy lo vi en muchos videos O sea, vi esta idea en muchos videos Y yo dije, bueno voy a hacerlo con mi abuela Así que mi abuela va a estar reaccionando a canciones de trap Ni los acuesta Otro que se cae por la fuerza de gravedad Otro mas por si sobrevive de casualidad Yo me puse una playlist en Spotify De estas canciones A una le di confianza Me enamoro y en su juego caí La segunda vino con lo mismo Ella me mintió Yo también le mentí A ver, para vos que está diciendo el hombre ¿A qué se refiere? Que se mienten mutuamente Claro que la gorrea de su novia Amor libre Amor libre Miren como se mueve el video La puta madre Voy a ver si puedo regalar eso Por eso es que soy hijo de puta Y gracias a esta puta Fue que yo aprendí Tiene ritmo aunque sea Si bueno pero... Te da ganas de bailar Si pero es que... Hoy por hoy Lo que mas se escucha Es que no tiene que haber acción Y que ni un alendo Y todo eso Bueno, este chabón se lo escucha asi medio mal Porque esta preso Y desde la cárcel canta Más en la cárcel del chabón se lo escucha El chabón se lo escucha El chabón se va a decir Pero después que yo tenga dinero para comprar pistolas y rifles con balas, yo voy a guerrar. En mi cárcel vivimos en guerra, rifles militares. Yo le radio porque ninguno de los míos reparen. En mi cárcel vivimos en guerra, rifles militares. Me parece que los traperos ven mucho a Pablo Escobar y la historia de él, ¿o no es cierto? ¿No tiene un aire de eso? Sí. Yo también le vi a Pablo Escobar. Yo también le vi. Bueno, y acá. Esto está mejor. Este me gusta a mí. Ah, bueno. Venía muy bien porque tenía buen ritmo, pero después... Bueno, Juan, ya. Vamos. No, es buena persona. Solo eso dice nada. Yo dije que sin progreso ni iba a ser estentoso. No. Que no me iba a comprar un carro lujazo, pero... Si yo no gozo lo que yo trabajo. Ve que me sirve a mí ser poderoso. Eh, me lo merezco. Yeah. Está bueno este tema, ¿viste? eh. Él cuenta que es poderoso, que tiene plata y... y mujeres libres de amor. Nia tu sabes quien soy yo, el hombre que te rompio, que en todas las poses te rio, ahora no digas que no, no te haga, baby no te haga, mejor dime que me extraña, que esta loca de hacerlo conmigo Ahí que esta diciendo para vos el hombre, que interpretas, no le entiendo un pito Estamos sonando muy fuerte con todos mis perros en todos los lugares, dejando en claro que todas las rimas que dije si fueron reales, forma que cambie de pista te juro nunca cambiamos ideales, seguimos siendo los mismos de antes pero con un flow mas gigante, estamos haciendo lo que podemos con todos los pocos Tiene ritmo y no habla mal, que Pablo hace canciones de family friendly Claro Una vez no deje que te quieran si no sabe que te quiero, y yo no la quise, yo la amé, y yo no la quise, yo la amé Esa canción esta buena o no? Esta buena esa, si El chabón cuenta que se droga pero es buena osea No, probo Claro Solo probo Solo probo Solo probo No dice que se probo Si vos ves la cara de Rillsby No solo probo No 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 Porque Claro, todos tienen un tono de voz así Se imitan Claro, si imitan Se copian, son flores, si Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el rap y el trap? No sabía que existía el trap Bueno, el rap Bueno, acá terminó este video Si te gustó, por favor, dale me gusta Si no querés perderte más nada sobre el canal O los videos que van a venir Seguime en Instagram Que ahí subo todo Que bueno, nos vemos en el próximo video La nega y la suelto como quiero Yo puedo moverla en la cancha La toco los metros porque